Todo el camino es el límite, digamos, y aunque la vigilancia es seguida, si nos han dado vueltas, tumbares, abuelos, en el muro. Antes la comunidad plantaba un árbol por tradición, ha sido una costumbre en San Juan Atzingo plantar un árbol, reforestar un bosque. Hoy no, hoy se reforesta por recuperar zonas taladas. El árbol siempre vio por el desarrollo de su comunidad, él siempre quiso tener un bosque para el futuro. Una firma es más poderosa de lo que nosotros creemos. Y en esta ocasión quiero pedirles de la manera más humilde, a nombre de mi padre, a que se sumen, a que apoyen la lucha de mi padre. Es una lucha buena que no solo ve por el bien de su comunidad ni el de su estado. Súmense, de corazón se los pido. Es ahora. Gracias. 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 Gracias.